Les damos la bienvenida a este programa tan especial a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Qué alegría encontrarnos para poder seguir conociendo aquí, en este municipio, cada uno de los 212 municipios que conforman nuestro bello y hermoso Estado de Veracruz. Y bueno, el día de hoy tenemos a un municipio muy especial que nos trae música, su gastronomía, artesanía, su invitación a su fiesta o a sus fiestas porque les encanta la fiesta y de verdad que es un gusto el poder tener el día de hoy a quienes están compartiendo todo lo que es el municipio de Chontla, Veracruz. ¡Un aplauso! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Comenzamos con una alegría de poder recibir y darle la bienvenida al presidente municipal, Néstor Enrique Sosa Peña. Presidente, alcalde, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí en este importante programa, promocionando y dando a conocer las bondades de un gran municipio como lo es Chontla, Veracruz. El día de hoy es su programa, alcalde. El día de hoy, Chontla, Veracruz, todo queremos saberlo, desde cómo llegar, cómo está por ahí el clima, la gastronomía, la comida, las fiestas, porque tenemos que ir a visitar todo el municipio. Y bueno, también para poder platicar el día de hoy con la presidenta del DIF, Sonia Irene Peña Cabello. Bienvenida, presidenta. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder darles a conocer todo lo que cuenta nuestro municipio. Muchísimas gracias. Todos los detalles. Queremos saberlo todo, así como también la bienvenida a la directora del DIF municipal, Karina Ponce Hernández. Bienvenida, Karina. Muchísimas gracias. Estamos muy emocionados de poder estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy ya tenemos preparado un programa que tiene que quedarse porque toda la hora, mire, se nos va a ir con un antojo de un sacahuel que yo ya vi que por ahí tienen, un antojo también para bailar porque hay música con las gemelas Ponce, también el ballet folclórico de Chontla, Veracruz estará con nosotros. Y ya para comenzar y conocer este municipio, vamos a comenzar, alcalde, platicando sobre lo primordial, la ubicación. ¿En dónde se encuentra Chontla? ¿Cómo le hacemos para llegar desde la capital de aquí, del estado, a la ciudad de Jalapa? Sí, bueno, pues el municipio de Chontla es un municipio que se encuentra ubicado en la Huasteca Veracruzana, en la Sierra de Otontepec, en esta sierra conocida, en la parte norte de nuestro estado de Veracruz, al norte, al norte del estado, para poder ir hacia allá. Bueno, pues tenemos las dos vías, la carretera costera, ya pasando Poza Rica, Tuxpan, más hacia la parte norte, o ya en estos momentos, pues tenemos mejor infraestructura carretera por las autopistas también, que nos permiten ya llegar a tres horas y media, cuatro horas desde aquí de la capital de nuestro estado, enclavados precisamente en la Sierra de Otontepec, rodeados de municipios importantes como Tantoyuca, Naranjos, Chinampa, Tamalín, Tantima, Citlaltepec, Ixcatepec, ahí nos encontramos precisamente en la Sierra de Otontepec, bueno, además de la capital de nuestro estado, también estamos muy cerca ya de la Ciudad de México, y de algunos otros lugares importantes de la región norte de Veracruz. Alcalde, pues es una maravilla saber que se está logrando acercarnos, siempre con toda esta infraestructura que está mencionando, tres horas y media, ya estamos rapidísimo cerca de este bello lugar, de este bello municipio, y bueno, pues saber muy bien que el día de hoy, además de poder conocer todo lo que es el municipio, a mí me gustaría también, pues de verdad, por acá hacerle una pregunta sobre la edad, yo estoy sorprendida, alcalde, es usted, yo creo que, si no me equivoco, el más joven aquí del estado de Veracruz, a cargo de un municipio. Sí, bueno, pues no soy el más joven, hay otros compañeros, compañeras, pero soy de los más jóvenes del estado de Veracruz, con esta gran responsabilidad a mi corte de edad, a los 26 años, tener la oportunidad de dirigir por este periodo las políticas públicas, los destinos del municipio de Chontla, acompañado de un gran equipo, principalmente mi mamá, al frente del sistema DIF municipal, y de distintos compañeros, compañeras jóvenes, como la directora del sistema DIF municipal, y de otros jóvenes que hoy integran cada uno de los cargos dentro de la administración pública, lo cual creo que se hace, pues bastante importante que la juventud hoy tenga esta gran oportunidad de poder gobernar, que creo que queda totalmente claro que hoy esta generación necesita ser parte, no solamente del discurso, no solamente de la propuesta, sino que gobernar un municipio involucra un alto grado de responsabilidad, porque tenemos la gran oportunidad de mejorar todo aquello de lo que tanto nos quejamos, y que ahora desde el municipio pues tengamos esa oportunidad, como lo es en este caso el municipio de Chontla, lo vemos como empezar una nueva etapa, sembrar una nueva semilla de la administración pública, cosa que no es fácil, por supuesto, es un reto día a día donde el trabajo siempre será mayor, pero el compromiso, la responsabilidad de hacer cosas distintas, de hacer cosas diferentes, de poner a Chontla en el mapa como lo hemos logrado hasta el día de hoy, y esto también es importante decirlo, gracias al gran trabajo en equipo, al respaldo que hemos tenido del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de nuestro estado, de nuestro secretario de gobierno, el maestro Erick Cisneros Burgos, quienes han logrado que además de todo, pues podamos intercambiar cultura, podamos intercambiar conocimientos con nuestros compañeros alcaldes, alcaldesas, y en este caso que nos toca llegar muy jóvenes, pues vamos aprendiendo también de otros compañeros y compañeras para poder aplicar buenas políticas públicas en favor de la ciudadanía del municipio de Chontla. Y es que hay un gran acompañamiento, un gran equipo que está formando parte de este municipio, y bueno, felicitarlo porque 26 años y ya a cargo de un municipio, y de un municipio tan importante como lo es Chontla, Veracruz, y además con esta visión, que ayuda muchísimo a también generar cambios, cambios reales y actuales. Entonces, todo esto, claro, que ha formado una dinámica de trabajo dentro de todo el municipio, de todo el ayuntamiento, que hasta el día de hoy, con este tiempo de administración, pues ya se han visto varios cambios de lo que ha sido Chontla hasta el día de hoy, desde la toma que, bueno, usted tiene como presidente. Así es, bueno, llegué a los 26 años, hoy ya tengo 28, después de un año y meses está al frente de la administración, y efectivamente hay un gran compromiso, ¿no? Quisiéramos que todo aquello que no se hizo durante muchos años se hiciera, a lo mejor en un año, ocho meses inclusive, ni en cuatro años a lo mejor podemos cumplir con todo eso que nos hace falta, pero creo que hoy en Chontla hay libertades, hoy en Chontla la gente elige de manera democrática sus autoridades, la gente elige qué obras públicas quiere en sus comunidades, la gente siente un gobierno más cercano, hay mayor atención a la salud, hay mayor atención a la infraestructura, hay mayor proyección a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, hemos tratado de recordar y resaltar, somos un pueblo indígena en su gran mayoría, con culturas importantes, nuestra cultura náhuatl, nuestra cultura huasteca, téneca, ahí se siguen hablando nuestras lenguas originarias, y el rescate de las tradiciones no debe de ser solamente en una fiesta, en una celebración, debemos hacer la parte de nuestro día a día, y es lo que hemos tratado de resaltar, Chontla se ha ido haciendo presente en distintos escenarios, tanto en nuestro estado de Veracruz, en distintas regiones, y también a nivel nacional, resaltando eso, que es muy importante, es decir, queremos avanzar, y tenemos que pensar en el futuro, en qué vamos a dejar a las próximas generaciones, pero no podemos olvidar nuestro origen, no podemos olvidar que somos un pueblo huasteco, que somos un pueblo donde conviven muchas culturas, y que eso es lo que nos hace grandes, porque a ellos les debemos la edificación de nuestro municipio, y hoy llevarlo de la mano de la juventud, hoy llevarlo de la mano de un gran equipo, es una gran responsabilidad, pero sobre todo, también hemos tenido ya algunos reconocimientos por parte de la oficina de programa de gobierno del estado, por ejemplo, porque además de aplicar políticas públicas de salud, de educación, de seguridad, de asistencia social, hoy también aplicamos la Agenda Internacional 2030, en la que estamos sembrando acciones para que en el año 2030, pues las comunidades y nuestros pueblos puedan estar mejor de lo que está en el día de hoy. Y hablando de la Agenda 2030, se trabaja claro de la mano con el equipo del DIF municipal, con la presidenta Sonia Irene Peña, y bueno, presidenta, con todas estas ideas, y no solamente ideas, sino que ya se han llevado a cabo, que es algo que ya se está realizando en el municipio de Chontla, pues el DIF municipal, esta cercanía que tiene con las familias, también es algo que está haciendo que el municipio y que toda la gente, todo el pueblo, pues diga yo soy orgullosa, yo soy orgulloso de Chontla, Veracruz. Así es. Sí, pues por medio de, y la encomienda del alcalde de nuestro municipio, pues siempre es estar cerca de la gente, no dejar pasar ningún detalle, y pues estando siempre atentos a lo que ellos necesitan. Entonces nosotros llevamos, pues lo principal es los programas alimentarios que tenemos a nuestro cargo, por medio del gobierno del estado, cual agradecemos mucho el apoyo. Entonces son cuatro programas que llevamos, el primero es de mil días, que es el de las mujeres embarazadas, toda su gestación, hasta que ya nace el bebé, hasta el año y medio, dos años. De ahí vienen los programas prioritarios, que entran los adultos mayores, y personas o niños que tienen la necesidad de una alimentación. De ahí vienen los desayunos calientes, y son los que se llevan a cabo en las cocinas escolares, y los desayunos fríos, que son las lechitas que damos a preescolar y primaria. Esos son los programas. Son los programas, y está mencionando, estoy segura, que solamente una parte, una parte de todo lo que hace el DIF municipal, y Karina, no me dejarás mentir, siempre se está trabajando y se están teniendo actividades, y buscando principalmente, pues estar pendiente de todo el pueblo de Chontlavera Cruz. Sí, claro que sí, para nosotros también son muy importantes los adultos mayores, entonces tenemos actividades para ellos, todas las semanas, los miércoles se juntan de 1 a 3 de la tarde, pues hacen diferentes dinámicas, a veces tienen terapias psicológicas, a veces hacen algún tipo de manualidades, convivios, festejo de cumpleaños, etc. Y pues tenemos la encomienda de la licenciada Rebeca Quintanar Barceló, de realizar una casa de día, en la cual ya está trabajando la presidenta y el presidente, y pues le estamos echando muchas ganas, porque para nosotros los adultos mayores son muy importantes también. Este año hemos tenido muchísimo apoyo por parte del gobierno estatal, también nos dieron apoyos de láminas, para la vivienda, de rotoplas, etc. Entonces pues estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Y la gente de Chontlavera Cruz, ¿qué dicen con todo este apoyo, y con todo lo que ya se está manifestando a nivel estatal, y bueno, que se está logrando también de nivel nacional, hacia el municipio? Sí, pues la gente contenta, yo creo que independientemente de todo, el ir sembrando cambios distintos, te quiero mencionar dos, otros tres programas del sistema municipal, que hacemos en coordinación con el ayuntamiento, el año pasado el programa Calzando Sueños, que da zapatos escolares a todos los niños y niñas del municipio, totalmente gratuitos, un apoyo totalmente universal. Este año, uniformes deportivos, desde educación inicial hasta las escuelas secundarias, hoy tenemos un comedor comunitario, que atiende a la población vulnerable, a través de la asistencia alimentaria, que nos ayuda el DIF estatal, efectivamente agradecidos con la licenciada Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF estatal, y coordinado por el sistema DIF municipal, y hay mayor atención. Hoy tenemos también una doctora, que atiende a nuestra gente gratuitamente, tratamos de dotar lo más que podemos en medicamento, darle seguimiento a nuestra gente, tratamos de estar cerca de las escuelas, es ahí donde sabemos que tenemos que incidir, y por supuesto, en nuestras comunidades, en nuestra cabecera municipal, vamos avanzando hacia un equipo, teniendo muy en claro que no todo es responsabilidad, o debe ser responsabilidad de un gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, para poder lograr ver importantes cambios en la sociedad, pues debe de haber esta parte en la que la sociedad se involucre, y eso es a lo que insistimos, a lo que invitamos, y a lo que seguiremos siempre exhortando, a la población de nuestro municipio de Chontla, hoy se les atiende de manera directa, se va cumpliendo con los compromisos de la mano de ellos, es importante también decir, que cuando mantienes esa comunicación, esa cercanía, por supuesto, que a veces los procedimientos tardan, o las cosas tardan, pero hoy la gente está mayor informada, hoy no se hace nada en lo oscuro, hoy no llegan obras nada más por decisión del presidente, ni benefician nada más a un grupo, o a unos cuantos, hoy la gente está decidiendo, y esa es la labor más importante que tenemos que hacer, porque, bueno, en algunos momentos nos preguntaban, ¿qué obra pública va a marcar la administración pública municipal, dos mil veintidós, dos mil veinticinco? y yo siempre pongo el ejemplo, pero podemos hacer un gran edificio, o un gran monumento, o una gran obra pública, y seguramente ese va a ser el límite, alcanzar de la siguiente administración, ¿no? De, pues, hicieron un edificio de este tamaño, vamos a hacerlo mucho mayor, para superar, y no se trata de eso, porque al final del día, lo que nos permite avanzar, es que la gente tenga mejores oportunidades, que estudien, que puedan tener oportunidades laborales, que puedan tener otro adentramiento a la cultura, a la sociedad, eso es lo que tenemos que lograr hacer, esa reconstrucción del tejido social, y esa reconstrucción del tejido social, no se logra de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en conjunto, con las áreas del ayuntamiento, con el sistema DIC municipal, con nuestras autoridades comunitarias, para que podamos dejar, repito, una semilla sembrada, de una nueva etapa, para el municipio de Chumay. Y, a veces esos cambios, que nosotros esperamos, creemos que solamente son visuales, que son aquellos que podemos tocar, y que pueden ser físicos, pero en realidad, los cambios vienen cuando se toca el corazón, y creo que ustedes, es lo que están logrando, en el municipio, y con toda esta manera, no solamente de platicarlo, sino de llevarlo a cabo, las acciones son las que hablan, y el claro ejemplo, es todo lo que ya estamos viendo, y que ahorita, vamos a poder conocer a detalle, sobre este municipio, desde ya les decía, la comida, y hablando, hablando de todo lo que es, la gente de Chontla Veracruz, pues me gustaría, nos platicaran, sobre las tradiciones, la fiesta, todo lo que se está haciendo, desde el municipio, y también para que, quienes están viendo el programa, pues puedan conocerlo, y sepan, de qué se trata todo, en Chontla Veracruz. Sí, bueno, pues, importante decir, que se lleva a cabo, en cada una de las comunidades, de las treinta comunidades del municipio, las fiestas patronales, estas son, pues muy conocidas, es una fecha, que toda la gente espera, en cada una de las localidades, tenemos un carnaval Tenec, que se realiza, el domingo, antes del miércoles de ceniza, por allá en el mes de febrero, más o menos, este carnaval, que tiene muchísimos años, de realizarse, en la comunidad de San Francisco, Chontla, y que es un carnaval, al que hemos estado arropando, y hemos estado apostando, para el rescate, para que no se pierda, porque de verdad, que guarda elementos de danza, de gastronomía, muy importantes, y que solamente se realiza, en esa comunidad, en todo, en todo nuestro estado, inclusive, en nuestro país, es un ritual, donde vemos danzas, meramente tradicionales, de ahí, de pueblos indígenas, de pueblos indígenas, es una tradición prehispánica, donde a partir del mes de febrero, se empieza a realizar, después tenemos ya, nuestro carnaval, en el municipio de Chonte, en la cabecera municipal, ya es un carnaval, en el cual participan, distintos grupos artísticos, de la región, de distintas partes, este año tuvimos, más de 15 municipios, invitados, en nuestro carnaval, con algunos artistas también, y bueno, cerramos el año, con nuestra fiesta patronal, en honor a Santa Catarina, que en esta ocasión, se realizará el 22 al 26 de noviembre, de este año, con distintas actividades, tenemos el concurso, de la vaca lechera, recordar, que somos una zona ganadera, tenemos exposiciones ganaderas, tradicional cabalgata, rodeo baile, de medianoche, actividades religiosas, exposiciones gastronómicas, culturales, del 22 al 26 de noviembre, de este año 2023, ya en próximas semanas, pues estaremos mostrando, la cartelera, para que todos nos puedan visitar, en nuestra gran fiesta, en honor a Santa Catarina, en el municipio de Chontla, pero por favor, vamos a estar esperando la invitación, yo quiero ir a esa cabalgata, y también el concurso, presidenta, me gusta muchísimo, como es que pudimos platicar, un poco antes de entrar aquí, al programa, y me estaba mencionando, la emoción, que se siente, de la gente, de Chontla, Veracruz, para la fiesta, que ya viene, para noviembre, y por ejemplo, nos puede platicar, un poquito más, sobre la cabalgata, el concurso, todos los detalles, así es, pues la cabalgata, este, es casi siempre, en sábado, es por la mañana, y ya en la tarde, continuamos, bueno, de ahí terminando, la cabalgata, llegando al municipio, salimos desde, casi siempre se hace, de una comunidad, que es una de las más grandes, que se llama San Juan, o Tontepec, y, este, terminamos ya, en la cabecera municipal, en el campo deportivo, donde se ofrece una comida, a todos los visitantes, y ya de ahí, en la tarde, pues ya se retira uno a su casa, para prepararnos, y poder, este, disfrutar del, del rodeo de medianoche, del rodeo de medianoche, que cuentan con, con artistas, pero que nos van a poner a bailar, el año pasado, por ejemplo, ¿quién estuvo? Estuvo Fidel Rueda, ajá, y para cerrar ya la fiesta, estuvo Germán Montero, ay, miren nada más, ahorita no sabemos que nos tenga, el alcalde por ahí, sorpresa, todavía, todavía alcalde, y bueno, aprovechando también, sobre todas las tradiciones, que tiene el municipio, y que bueno, desde el DIF, están realizando siempre, para cerrar este año, 2023, ¿qué nos espera? Sí, claro que sí, pues yo creo que ahorita, lo, lo más reciente, va a ser el 15 de septiembre, donde pues el alcalde, da el grito, y después se lleva a cabo, un desfile muy bonito, y posteriormente, pues yo creo que, Día de Muertos, que también se pone muy bonito, hacen concursos de altares, y pues todas las tradiciones, que se tienen ya, como mexicanos. Y vivirlo desde Chontlaveracos. la verdad es muy bonito. Porque no nada más, estamos hablando de, pues nosotros, el pan de muerto, lo que ya conocemos, hay que ir a cada uno, de los rincones, de nuestro bello estado, de Veracruz, y qué mejor, que para estas fechas, y esta fiesta, que no podemos perdernos, que ya nos invitó el alcalde, y que ya les estaremos, dando más a detalle, más adelante, toda la información. Y bueno, también platicar alcalde, sobre la economía, de Chontlaveracruz, sobre el trabajo, que se realiza, cómo es que, que se logra mantener, la economía, de allá de este municipio. Sí, bueno, somos un municipio, catalogado como ganadero, una zona de producción, ganadera importante, pero no solamente, es la ganadería, si bien es cierto, es la actividad, más reconocida, dentro del municipio, en todas las comunidades, importante decir, contamos con dos organizaciones, asociaciones ganaderas, dentro del territorio, del municipio de Chontla, pero además, bueno, de la ganadería, también está la agricultura, que es a lo que, la mayoría de nuestra gente, se dedica al campo, en lo cual, pues le dan sustento, a sus familias, traen sus productos, bajan sus productos, los días viernes, a nuestra cabecera municipal, donde se lleva, a cabo la plaza, un tianguis tradicional, que siempre se ha realizado, ahí baja nuestra gente, a vender sus productos, pues principalmente, el maíz, el frijol, el chile, el cilantro, el chayote, algunas otras verduras, y también, bueno, lo hacen, pudiéndolo llevar ya, a otros lugares, a las ciudades vecinas, Naranjos, Tantoyuca, Tuxpan, Cerro Azul, entonces, pues es la ganadería, y la agricultura, las dos actividades, importantes del municipio, ya después, de la ganadería, pues ya también, hay actividades, que pues, devienen de esta, la elaboración de quesos, de algunos otros productos, lácteos, el comercio, a gran escala, a través de estos productos, también, que se llevan a cabo, y bueno, pues esas son las dos actividades, en las que se mueve la economía, del municipio, por supuesto, un gran compromiso, que tenemos, para seguir emprendiendo, para poder seguir fomentando, el desarrollo económico, del municipio, de las mujeres emprendedoras, de jóvenes emprendedores, para que haya más actividad comercial, en el municipio, con esos gran tesoros, que tenemos, y este campo, tan importante, que tenemos, en el municipio de Chontla, la zona, la región, de Lotontepec, somos un municipio, que tiene, la gran fortuna, de tener tomas de agua, de tener una sierra, tan cercana, de tener una fauna, tan diversa, y esto, pues se viene también, a desarrollar, de la mejor manera, pues con la seguridad, con la que goza, el municipio, con la calidez, por supuesto, de su gente, de mostrar, ese lado amable, siempre, entonces, creo que, debe de ser un conjunto, para poder crecer, económicamente, en el municipio, pues debe de haber, efectivamente, voluntad personal, de cada uno, de los habitantes, pero también, debe haber apoyo, de los gobiernos, para brindar condiciones, en los que se puedan, llevar, y bueno, siempre, con el gran sueño, de que los productos, del municipio, estos valores, estos tesoros escondidos, que podemos decir, pues vayan, tocando espacios, como el del día de hoy, que la gente, de nuestro estado de Veracruz, y de otras partes, se dé cuenta, que en Chontla, además de ganadería, de agricultura, hay una gran gastronomía, hay artesanías, y que son tesoros, que tenemos ahí, en nuestras comunidades, y que no se tienen que quedar ahí, sino que tenemos que ayudar, a poder sacarlos del municipio, y pues darles un mayor valor, para nuestra gente. Y es un trabajo en conjunto, en donde la gente, de Chontla, Veracruz, es muy trabajadora, donde cada uno, de los cultivos, cada uno, de los productos, que se obtienen de la tierra, son de gran calidad, y que ayuda, que el comercio, pues no solamente, del municipio, sino de los municipios, que están alrededor, pues cada uno, se abastezca, de todo lo que implica, este trabajo, que se da día a día, con cada una de su gente. Así es. Y oiga, oiga presidente, me gustaría también, que nos hablara sobre, la música, la música, y por ahí, con esta participación, que tendremos también, del ballet folclórico, que sea una participación especial. Sí, claro, bueno, hay que decir, tenemos muchas particularidades, los municipios, de la región norte, de la huasteca, veracruzana, pues nos identifica, el huapango, nuestras danzas, son parecidas, en su gran mayoría, al igual que la gastronomía, pero creo que cada municipio, le da ese toque distinto, ese toque diferente, el día de hoy, nos acompañarán, las gemelas Ponce, compañeras, amigas, además, de la administración pública, quienes han destacado, en la música, no solamente, en nuestro municipio, en nuestro estado, sino a nivel nacional, con sus participaciones, y que nos siguen representando, en distintos municipios, del estado, a invitación, de los compañeros, alcaldes y alcaldesas, que saben, de este gran talento, y que hay que decirlo, nato, que tienen, porque nadie les enseñó, a tocar, todos los instrumentos, que saben hacer, y bueno, hoy también, rescatando, el ballet folclórico, del municipio, con niñas, con niños, hoy también estarán aquí, participando, con un huapango, que tiene un significado, muy especial, de manera personal, lo escribió mi abuelo, que en paz descanse, y que es, ese huapango, mi querido Chontla, que habla precisamente, de las bellezas, y de las distintas comunidades, de nuestro municipio, de Chontla. Oiga presidente, pues ya queremos ver, todo eso que nos está platicando, vamos a comenzar, en un momentito, con la participación, de las gemelas Ponce, pero queremos agradecer, muchísimo, que nos haya acompañado, aquí en este municipio, el presidente, Néstor Enrique Sosa Peña, presidente municipal, de Chontla Veracruz, algo más, que quisiera usted agregar, pues agradecer, la oportunidad, de que el día de hoy, Chontla, pueda estar en este escenario, en la radio, televisión, de todos los veracruzanos, muy contentos, de poder, traer hasta este espacio, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras artesanías, el talento, de la gente, del municipio, de verdad, que si trajéramos todo el talento, pues el foro, sería muy pequeño, para poder mostrar, todas las bondades, que tenemos, la naturaleza, somos un municipio, con un área natural, protegida, donde se ha preservado, también importante decirlo, el venado, con la blanca, somos un municipio, conocido, por tener las mejores raspas, de todo el estado, de Veracruz, entonces, eso nos ha ido, distinguiendo, a través del tiempo, y pues bueno, agradecer esta, importante oportunidad, de estar el día de hoy, aquí, acompañado, de mi mamá, la presidenta, el DIF, de nuestra directora, y de todas y cada una, de las personas, que van a ayudarnos, a hacer este importante programa. Muchísimas gracias presidente, gracias por esta invitación, y vamos a conocer, Chontla Veracruz, y por ahora, nos vamos con música, Las Gemelas Ponce, aquí en este municipio, un aplauso para ellas, bravo. Aplausos. Sueña, Cierra tus ojos, Toma mis manos, y abrázame con fuerza, no me dejes solo, que yo, quisiera esta noche, robar de tus labios, un soplo de vida, para mi corazón, que yo por amarte, subiría hasta las nubes, y me entregaría por completo, porque te amo, no me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo, que yo por amarte, a ciegas caminaría, y fiel te seguiría, aunque me sueltes de tu mano, no me importaría, moriré entre tus brazos, porque te amo, no me importaría, pasame, por amarte, do mamá, no me importaría, por más de tu всех, Qué alegría que siga con nosotros aquí en Es Tu Municipio, el día de hoy con el municipio de Chontla, Veracruz. Y ahora con una parte que, híjole, yo ya estoy con la delicia de los aromas de la comida, de la gastronomía de Chontla, Veracruz y también de todas las artesanías que ellos nos comparten, ellos y ellas, el día de hoy. Y bueno, pues aquí con la directora del DIF Municipal, la presidenta del DIF Municipal. Bueno, pues tenemos mucho que compartir porque ella también está con nosotros, la directora de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, Marta Alicia Neri Domínguez. Marta, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, así como también le damos la bienvenida a la señora Ranulfa del Ángel. Ella es artesana de Chontla, Veracruz, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias a usted, señora Ranulfa, por estar con nosotros. Y bueno, ya tenemos aquí, presidenta, toda la gastronomía, veo pan, quesos, un sacahüil. La gastronomía de Chontla, Veracruz es única. Así es, aquí tenemos ahorita una muestra porque pues faltarían muchísimas cosas más, pero esta es una pequeña parte de lo que se hace en nuestro municipio, en algunas comunidades también. Eso, estamos como que con poquitito, con poquito. Si queremos, ya lo hemos dicho, si queremos conocer más, hay que visitar Chontla. Y bueno, Marta, platícanos por favor sobre qué es lo que tenemos aquí, cómo es la producción, cuáles son los platillos que debemos degustar si visitamos el municipio. Pues el tradicional es el sacahüil. El sacahüil. El sacahüil. Aquí al centro. Al centro es el sacahüil, tenemos los bocoles, los bocoles verdes, los bocoles rojos, las tortillas, tenemos los pemoles, las roscas, los panes. Ay, qué rico. Los pemoles son los que están por acá. ¿Cómo se preparan estos? Tiene, bueno, se preparan de distintas maneras. Se utiliza masa, se hace el secado, se pone a secarse, se muele. ¿Se le pone café? Sí, se le pone café, se le pone mantequilla y todo. Ay, qué rico. También tenemos por acá, miren, estos preparados. Estos preparados. ¿De qué sabores tenemos? De jovo. Este es de jovo. Este es de jovo. Este es de jovo. Hay de diferentes, pero el especial es este, el de maracuyá. El de maracuyá. Ay, sí, sí, el agüita de maracuyá, ¿sabe? Con el piquetito. Así es. Todavía más. O sea, si nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Hay que probar por allá el licor, que también tiene esta preparación. Y que, muy importante decirlo, se puede conseguir, estando yo en otra parte del estado de Veracruz o en otra parte de México, ¿hay manera de poder tener esto para degustarlo? Sí. ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo? Pues ahí mismo. Por ejemplo, este producto se hace ahí en el municipio, en la cabecera municipal. Entonces, ahí mismo la dueña puede hacer, para hacerles llegar el producto a donde se solicite. Y qué bonito, porque así entonces conocemos que tenemos, pues, licores que saben deliciosos y no solamente esto, sino todo lo que podemos encontrar, tanto artesanías. Porque hay que decirlo que las artesanías también son muy importantes y para eso tenemos a la señora Ranulfa. Señora Ranulfa, usted está trabajando con los bordados que tenemos aquí en la mesa, lo que está adornando esta mesa preciosa. Usted los realizó, ¿verdad? Sí, sí, yo lo hice también. Oiga, y platíqueme, ¿cuánto tiempo se lleva realizando estos bordados tan bonitos? Pues un servilleta grande, pues este lleva mucho tiempo, porque uno se cansa de estar allí sentada y... Es que son horas de trabajo, ¿verdad? Sí. Y me dice usted... Sí, también bien cansado para bordar, no es fácil. No, y es que por eso hay que valorar muchísimo las artesanías, los productos que se realizan a mano por las horas que conlleva de trabajo. Y como bien lo dice señora Ranulfa, pues llega a ser algo cansado, pero también es el valor que se le da, el valor que se le da al producto. Y un producto, una artesanía, en este caso un bordado de Chantla Veracruz. Usted me estaba platicando que lo hace en su tiempo de descanso. Sí, entonces... Después de terminar todas las actividades... Terminar todo de la cocina, pues ya me siento a bordar y un ratito estoy bordando y al rato pues levanto otra vez a hacer otras cosas. Lo de la casa, lo del día a día. Oiga señora Ranulfa, ¿y más o menos al día cuántas horas es que usted se sienta a bordar? Pues este... de bordar, pues a veces me siento de tres horas y... ¿Tres horas? Tres horas y... Y ya, pues el día de hoy, pues ya tengo que pararme para hacerme de comer. No, sí, claro. Y aparte también comentar señora Ranulfa que por ejemplo estamos viendo por ahí en la imagen una cesta. Este es un tortillero de palma y este también lo realiza usted con su nuera. Sí. Ella se dedica a la cestería y es también un gusto que pues el día de hoy nos estén compartiendo. Miren nada más, qué bonito, qué chulada, porque es algo que podemos tener en casa, que podemos tener también para nuestros recuerdos. Y los realiza su nuera, la señora Alejandra Santiago Cruz. Y también de la escoba también. La escoba también. La escoba también. Y por ejemplo, para la producción de la escoba o de estos, estos, ¿cómo cuánto tiempo se llevan? La escoba, la escoba pues yo lo hago de un rato, no tardo. Rapidito. Rapidito. Miren nada más y las blusas, qué bordados tan hermosos, qué bordados tan hermosos, miren nada más. Y los colores usted los elige. Sí. Tiene ahí todos los colores. Todo yo tengo el color. Eso también es algo, Marta, que hay que destacar muchísimo el talento y la creatividad que tiene la señora Ranulfa, como yo estoy segura, que son muchas de las mujeres que se dedican al bordado y que hacen que también, pues, uno porte una prenda de allá de Chontla, Veracruz y con historia. Así es. Así es. Oye, Marta, ¿y cómo podemos nosotros acercarnos para poder conocer más de los productos, para tener la compra? Porque me decía, por ejemplo, la señora Ranulfa, que venden mucho para las fiestas, recuerdos, abanicos, también las bodas. Sí, quinceañeras y todo. Bueno, podemos acercarnos directamente con el DIF municipal, preguntar. Sí, preguntar ahí. Perfecto, pues, mire, ya, para si tienen la fiesta, el bautizo a los quince años, con la señora Ranulfa y con su nuera Alejandra, ¿verdad? Sí, sí. Oiga, señora Ranulfa, pues, de verdad, una felicitación por todo su trabajo y por los años que lleva ya usted, ¿verdad, bordando? ¿Cuántos años aproximadamente? Ya llevo... ¿Toda la vida? ¿Sesenta? ¿Setenta? Setenta años, setenta años, la señora Ranulfa, toda la vida. Y bueno, presidenta, pues, darnos cuenta que todos estos manjares los podemos encontrar si visitamos. Así es, visitando el municipio y sobre todo, hay, todas las comunidades tienen algo en especial. Ahorita, este, por ejemplo, este cestito es de la comunidad de San Francisco. Entonces, también, aparte de las escobas, me parece que también hacen sillas. Sí, sillas. Y abanicos y otras cosas. Y esto que está aquí, esta canasta, esto es de la comunidad de San Juan. De la comunidad de San Juan. Sí, es una de las comunidades más grandes del municipio. Entonces, ahí es donde elaboran esto. No, qué bonito, qué bonito. Y darnos cuenta que Veracruz da para mucho. Para mucho, la verdad. Y podemos encontrar, exacto, el talento de las y los veracruzanos y que se va de la mano con el corazón que ponen en cada una de sus creaciones. Como la señora Ranulfa, que nos platica, que se pone a bordar dos o tres horas al día. Y además, hablar de las frutas, de las verduras, de todo lo que utilizan directamente de la región para la creación de los platillos. Sí. Platíquenos, señora Marta. Pues, este, de todo esto, este, pues aquí, este, pues este, el chile aquí. Utilizamos el chile. El chile. ¿Estos qué ven? ¿Qué se llaman? Son bocoles. Son los bocoles. Pero hay de dos colores. Estos son verdes. Y aquí son rojos. ¿Están rellenos de qué? Porque aquí, ya me está llegando que hay como un chilito por ahí. Sí, un chilito. ¿De qué están rellenos? Chilito verde, tiene su mantequita, su maseca, su aceitito. Y estos también son rojos. ¿Y cómo es que se les da la diferencia de color? Miren, nada más. Unos verdes y otros son como rojos. Y otros rojos. Sí, con un chile seco. Ah, un chile seco. Es chile seco cultivado también en San Francisco. Eso es lo más bonito. Que son con productos originarios de la región. De la región. Y el queso, también la elaboración de queso. Sí, tenemos el de aro. Ajá. Y tenemos el queso de hebra. El de aro y el queso de hebra. Y el de hebra. Mira nada más. Pues sí, es un municipio rico en producción. Bastante. Y de gente trabajadora. De gente que se enfoca y que busca la manera de sacar a su familia adelante. Y lo hace con el apoyo del DIF municipal. Así es. Siempre el apoyo para la gente que lo solicite, quien se acerque. Entonces, pues ahí estamos nosotros para servir. Y pues Chontla se caracteriza por un lugar hospitalario. La gente es muy hospitalaria. Cuando llega alguien de visita, pues da uno lo mejor que tenemos ahí. Y pues sí, estoy segura que quien visite nuestro municipio va a querer regresar. Y hay que llevarnos panecito. Así es. Ay, no, si yo soy fan o siempre de visitar. Lugar que visito, yo tengo que probar el pan. Miren nada más. Miren nada más. Qué riquísimo. Marta, pues agradecer muchísimo que el día de hoy estén con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y pues algo más que quisieras agregar, invitando a la gente que conozcan Chontla Veracruz. Pero también principalmente que conozcan los productos originales. La comida, la gastronomía. Sí, la gastronomía. Pues todo de las servilletas con sus colores, sus tradiciones. Todos, sus danzas, su música, sus rituales, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Marta, por estar con nosotros aquí en este municipio. Gracias, señora Ranulfa. Sí, de nada. A usted también. Gracias por invitarme. Y aquí estoy con ustedes. Y los agradezco mucho porque me ha llegado a conocer este lugar. Pues la primera vez que yo vine. Y gracias a ustedes porque ustedes me han recibido con mucho amor. Gracias. Ay, señora Ranulfa. Está en su casa y que sea la primera de muchas veces que nos visita. Porque de verdad que su trabajo es de admirarse y de felicitarla. Y que se venda mucho siempre. Eso es lo importante. Mover la economía de Chontla Veracruz. Nosotros seguimos aquí con el programa y hablando de la música, de las danzas. ¿Les parece si en este momento vamos con el ballet? Yo también soy danza. Yo también bailo. ¿También ha bailado usted? Pues mire qué bonito. Hay que conocer las danzas y los bailes de por allá, ¿verdad? Sí. Y para que vean el claro ejemplo de esto, nos vamos con el ballet de Chontla Veracruz. Adelante, un aplauso para ellos. ¡Bravo! Chontla con tus jugueres y tus flores primorosas. Un paraíso tú eres, hecho por hadas y diosas. Sale el sol por las montañas, bañando de luz mi ser, recordando las hazañas, desde que empecé a querer. En un viaje colosal, de San Juan a Otontepec, pasando por San Francisco, a rancho quemado llegué. Luego fui a Mata de Otatepec, eso nunca olvidaré. Hay un poblado bonito, es como el esnarangado. Por sus mujeres hermosas, es un lugar afamado. Luego ahí no muy lejos, siempre con gran ideal. Saludar a los amigos del pueblo de Magosal. Esos amigos de antaño, que siempre he de apreciar. Y que suene esa garana, échale a Huasteco. Y arriba Chontla Veracruz, sí señor. Padre Serena de Chontla, con su hermoso cielo azul, que arrulla al majestuoso cerro de la Santa Cruz. Noches divinas de Chontla, lugar de mucho esplendor. Las que estando yo ausente, las recuerdo con amor. Todas tus comunidades, tienen cultura y folclor. Gastronomía y artesanos, que lo hacen por vocación. La música y la danza, alegran el corazón. Y como aquí queremos, en este municipio, que conozcas cada uno de los municipios que conforman el Estado de Veracruz. Si queremos hacerlo, pues a través de qué, del antojo, de la gastronomía y de los postres. Por eso, de Chontla Veracruz, que es muy famoso, las raspas. Las raspas y por eso ya nos encontramos listos para poder preparar unas raspas deliciosas. Y agradecemos que nos está acompañando el día de hoy. Félix Aquino Martínez, así como también la señora Lisbeth Lucas del Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Y es que, presidenta, las raspas de Chontla son las raspas de Chontla. Sí, las mejores, totalmente. Y más aún contigo, Félix, que bueno, ya es una tradición en tu familia la elaboración de los raspados, de las raspas. Sí, aproximadamente llevamos 50 años ya trabajando con, bueno, mis papás son los que iniciaron este, lo de las raspas y nosotros seguimos con el trabajo también. Tu papá, el señor Rodrigo Aquino del Ángel. Ajá, sí. Oye, ¿cómo fue que comenzó esta producción de las raspas y qué se siente que sea algo que identifique a tu municipio, a donde naciste? Sí, pues la verdad yo me siento orgulloso de que mucha gente nos, nos, este, nos hemos distinguido por nuestro trabajo de las raspas. Mucha gente nos ha visitado de diferentes lados y lo primerito que llegan cuando van al pueblo, al del pueblo de Chontla, vamos a las raspas. Vamos a las raspas. Bien, sea nos encuentran en la entrada de Chontla. Ajá. O en el centro de Chontla. Dos ubicaciones. Dos ubicaciones. La entrada y en el centro, en el kiosco. En el kiosco. En el kiosco, ahí están con la elaboración de las raspas, qué rico. Y bueno, aquí nos trajeron nada más un poquitito porque las vamos a probar. Hay de varios sabores. ¿Con qué sabores contamos el día de hoy, Liz? Tenemos lo que es plátano, mango, kiwi, durazno, fresa, tamarindo y ahorita de temporada tenemos la pitaya. La pitaya, ¡ay, qué rico! O sea que también se van adecuando dependiendo a la fruta de temporada. Ajá, o sea, por ejemplo, la temporada de durazno, tenemos el durazno, el mango igual. Oye, ¿y cuál es la que más se vende por la que preguntan y piden más? Fresa, kiwi. La de fresa, kiwi. Fresa, kiwi. Hay varias combinaciones. Fresa, mango, ahorita que está la temporada de mango. Ajá. Y la que yo llego y digo, ¿me puedes hacer esta combinación? La hacemos. Sí, la hacemos. Y el día de hoy, Presidenta, a ver, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con una de fresa? La de fresa. Una de fresa, ¿nos podemos entonces? Vamos a preparar una de fresa. ¿Cuál es el proceso para preparar las raspas? Hay que raspar el hielo. Lo primero, la base. Lo colocamos en el vaso. Esta va a ser una grande. Producción, ahorita todos, ¿eh? Todos vamos a probar las raspas. Van a estar deliciosas. Pero yo voy a hacer la primera con la Presidenta. Así es. ¿Listo? A ver, de este lado colocamos. Este, dependiendo cómo tome de azúcar. ¿Poca o normal? La normal son dos cucharas de azúcar. A ver, normal. Digo, yo la agarré, pero ustedes y no quiero aquí. Aquí vamos a colocar la porción. Quiero su sazón. Ok, ahora vamos a proceder a batirla. Qué belleza, lo está haciendo de manera manual. Y la fresa natural, ¿vieron? Fresa natural con el azúcar. Ahora se coloca. A ver. Vamos a colocar la fruta. Qué delicia. Hasta los trocitos de la fresa. Colocamos otro poco. Hielo. Se le coloca la cuchara, el copote. Cuchiva con leche. Clavel. Uy, vean nada más. Qué antojo. Y ahí viene su raspa. Y ya tengo el raspado. Y ya está preparado. Miren qué rico. ¿Puedo? Claro. Con permiso, con permiso. Miren. Delicioso, las raspas de Chontla Veracruz, las mejores. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Liz, por estar con nosotros. Recordar entonces la ubicación en Chontla para que podamos ir y probar esta delicia. Nos encontramos en la entrada de Chontla. Y también mis papás se encuentran en el kiosco del centro. Pues ahí estaremos probando las raspas de Chontla Veracruz. Presidenta, ¿seguimos con música? Así es. Nos vamos con las fiamelas Ponce aquí en Estu Municipio. ¿Qué voy a hacer para decirme que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo, no sé por qué. Pero desde que la conozco soy feliz, todo me cambió. Y a todo el mundo solo le hablo de este amor y me volvió un romántico. Un soñador eterno que mira las estrellas. Te juro, las pongo en tus manos si pudiera. Y me volvió un romántico. Un soñador eterno. Que para verte las horas se hacen eternas. Cuando te quiero hablar me ganan la vergüenza. Me paso todo el día pensando. ¿Qué te voy a decir? ¡Qué bonito! ¡Bravísimo, chicas! Gracias. A ver, déjenme acomodo de este lado. ¿A quién es tu municipio? Nos pusieron a cantar, a bailar. Ya nos andan antojando el fin de semana también. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos desde el municipio de Chontla, Veracruz. Muchísimas gracias. Eso, orgullosamente. ¿Cuál es tu nombre? Paola Ponce Trinidad. Paola Ponce y... Alondra Ponce Trinidad. Las gemelas Ponce. Seguramente no es la primera vez que las ven aquí en televisión. Porque bueno, ya ya tuvieron una participación muy importante a nivel nacional. En un evento, en un show que muchos conocemos. ¿Cuál fue? La Voz México. Bueno, ya se conoce ahorita como La Voz Azteca. La Voz. Y lo importante de esto es que les fue muy bien, ¿verdad? Sí, así es. Gracias a Dios estuvimos en el equipo de Cristiano Man. Y fue algo muy importante porque lo mejor de todo es que Chontla, Veracruz, estuvo ahí presente. Claro que sí. Qué alegría. ¿Qué se siente el llevar estas raíces de ser veracruzanas, de ser de Chontla, Veracruz? Y de haber participado y sin duda mencionar el municipio. Pues la verdad, muy contentas porque la verdad es que tuvimos todo el apoyo del municipio, de nuestra gente, de nuestra familia. Y pues ahora sí que muy orgullosas de poder representar a nuestro bello municipio de Chontla, Veracruz. Y lo hicieron muy bien. Y además nos siguen compartiendo su música. Y no solamente eso, porque ahorita las vemos con un talento por los instrumentos, pero también con una voz bellísima. Y además son funcionarias del Ayuntamiento de Chontla, Veracruz. Sí, bueno, pues afortunadamente nos dieron la oportunidad de estar en el Ayuntamiento con nuestro amigo el alcalde. Yo, este, mi cargo es como jefe de oficina ahí en el Ayuntamiento. Y pues... A ver, y acá, cuéntanos, Alondra. Nosotros estamos como directora de obras públicas. Y desempeñarse en el municipio y poder lograr tener grandes obras para, pues, que en este caso quienes son de ahí, de Chontla, Veracruz, pues se vean beneficiados con todo lo que está haciendo el municipio día a día. Claro que sí, creo que estamos avanzando mucho en el desarrollo de nuestras comunidades. Y pues, bueno, con la ayuda y el esfuerzo de nuestro alcalde, que la verdad es que creo yo que vamos por un muy buen camino. Y nos damos cuenta que no solamente hay trabajo, en este caso, pues, de oficina, de obra pública, sino también muchísimo talento. Así que muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cuáles fueron las canciones que nos estuvieron compartiendo? La primera fue la que nos dio pie al concurso de la voz, se llama Sueña, de Intocable. El Mal Necesario, de Karim León. Y la tercera, Soñador Eterno, igual, de Intocable. De Intocable. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Mande, mande? No. ¿De Karim León? Ajá. La norteñona, porque como somos del norte, pues sí, estamos más... Del norte de Veracruz, pues, nuestro género más es calonorteño. Más fuerte lo norteño. Créanme, aquí también, en el centro, yo creo que en todo el estado de Veracruz, la música nos gusta y somos muy fiesteros. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este municipio. Vamos a seguir platicando y a seguir conociendo todavía mucho más de Chontla, Veracruz. Continuamos. Chontla. Chontla. Chontla con tus mujeres y tus flores primorosas, un paraíso tú eres, hecho por hadas y diosas. Sale el sol por las montañas, bañando de luz mi ser. Recordando las hazañas, desde que empecé a querer. No sé si te hagas. El sol por las montañas, bañando de luz mi ser. No sé si te hagas, si te hagas, si te hagas en. No sé si te hagas en la calle, pero te hagas en la calle, no sé si te hagas en la calle, pero te hagas en la calle. y huichas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.